Ya lo que vamos a hacer es un formulario para buscar pedidos, ya, esta es la tabla de pedidos y vamos a desplegar un listado de esto, ya a ver como haríamos, tendríamos que colocar, agregar aquí porque aquí te dice, a ver, llave foránea, ¿no? Hay dos llaves foráneas esta tabla de pedidos tiene su llave, fecha pedido, fecha entrega y el identificador del cliente y del vendedor, ¿no? entonces, para que en el listado se vea mejor, en realidad, debería verse el nombre del cliente y el nombre del vendedor no sus códigos, digamos, ¿no? para que tenga un poquito más de significado, digamos, ¿no? para quien ve la tabla entonces, tendríamos que hacer un join, ¿no? con las otras tablas a ver no sé cómo les voy a enseñar los joins a ustedes, pero bueno, aquí voy a hacer una forma yo esta tabla se une con la de clientes, ¿no? aquí tenemos la tabla de clientes, ¿no? para ver el nombre del cliente tenemos que unir con la tabla clientes y para ver el nombre del vendedor con la tabla vendedores, ¿no? bueno, aquí mostramos de los pedidos que me interesa la fecha del pedido, ¿no? después podría ser la fecha de entrega y después el ID del cliente ¿no? el ID del vendedor, ¿no? ahora lo que queremos mostrar es el nombre del cliente, ¿no? el nombre del cliente está en la tabla clientes, ¿no? que es esta aquí está la tabla clientes el nombre dice nombre, ¿no? el campo nombre entonces aquí tenemos que colocar no aparece, ¿no? nombre y aquí uy, está cambiado de color, ¿no? acaba el otro parece que lo que estoy tocando aquí es el vendedor vendedores bueno, aquí ya me he reconocido, ¿no? nombre del vendedor, ¿no? ya y para hacer el join bueno sería ¿cuál es el campo en común? de pedido sería no, pues este punto y coma está además este, ¿qué se llama? el ID del cliente con el ID creo que es ¿no? sí el ID del vendedor con el ID del vendedor, ¿no? ahí eso sería a ver ¿qué dice? mejor tabla verdura cliente no es clientes clientes ¿no? clientes ya entonces ID, fecha pedido fecha entrega ID cliente el nombre del cliente es esto ID del vendedor y el nombre del vendedor ¿no? entonces está bien, ¿no? esa más o menos tendría que ser la búsqueda ¿no? ok entonces vamos a colocar esto en la aplicación ¿ya? entonces ¿dónde tendríamos que colocar? bueno para empezar repetimos ¿no? hacemos siempre en el modelo en el modelo en el conexión BD agregamos un método para conectarnos ¿no? para hacer la búsqueda en realidad ¿no? para copiar esto entonces aquí le ponemos buscar pedidos ¿no? y va a devolver una lista de pedidos ah pero no tenemos la clase pedido ¿no? tenemos que agregar en el modelo recuerda que el modelo es la representación de tu base de datos ¿no? hay que agregar la clase pedido pública que se llama ahora tenemos que replicar los mismos campos de la base de datos ¿no? de la tabla pedidos que serían cinco campos el ID y la fecha fecha pedido fecha entrega ¿no? fecha entrega ¿qué más viene? ID del cliente y ID del vendedor ¿no? ID del vendedor ok eso serían los cinco campos pero recuerden que en la consulta SQL hemos agregado dos campos más ¿no? ¿cuáles serían esos? el nombre del vendedor y el nombre del cliente ¿no? entonces si no los ponemos aquí van a faltar ¿no? entonces eso más vamos a agregar sería string nombre cliente y string nombre vendedor ya ok hacemos sus propiedades en este 2013 uno por uno tienes que hacer en el 2015 seleccionas el grupo y te lo hace de todos a ver pruebe tiene que ser uno por uno aquí un districts que que se Saúl ¿por qué? No se acumen son 根 Ok, creo que ya está todo Sí, ya está todo Bien, lo que me falta es el constructor Public, que se llama esto Pedido Siempre es buena práctica hacer dos constructores Uno sin parámetros y uno con parámetros Entonces Los que son sin parámetros Generalmente hay que poner valores Determinados que uno se define No me estoy reconociendo aquí No es así Son los nombres Primario Que viene después En fecha pedido no hay nulo Les va a salir en dead time No pueden poner nulo Tienen que poner una fecha En este caso pueden poner today Y la fecha entrega Y la fecha entrega Vamos a poner Today No sé, pues le sumamos Le sumamos tres días A la fecha de hoy ¿Qué más es? ¿Qué más es? I de cliente I de vendedor Nombre cliente Nombre vendedor Ok Esos son valores predeterminados Y uno donde les pasemos valores El otro es nombre cliente Nombre cliente Nombre vendedor Ya Ya Listo Ya están estos constructores Nada más Ya está Ya reconocido Esto Entonces aquí le ponemos Lista de pedidos Aquí le vamos a poner La consulta esa ¿No? De la base de datos Siempre es buena idea Que prueben Sus consultas ¿No? Primero antes de colocar aquí Ya Pero recuerden Hay algo que nos estamos olvidando ¿No? Es una búsqueda ¿No? Entonces tendríamos que colocar No sé, pues Un Una condición ¿No? Para hacer la búsqueda ¿No? En base a qué valor Hacemos la búsqueda Podríamos hacer Por el nombre de alguno Del cliente O del vendedor O por el ID También podríamos hacer ¿No? Eso vamos a agregar Cuando agregamos El formulario ¿Ya? Mientras tanto Así le dejaremos Haremos el resto ¿Ya? Que sea solamente Una Un select ¿Ya? Que te devuelva Todo Bueno Es lo mismo Que viene aquí Aquí estoy sacando Todos los Líder ¿No? Tengo que sacar En el mismo orden Por si acaso ¿No? Eso ya sabe Aquí ahora es ID Luego viene El nombre Luego viene Que sería como esto Nombre del cliente Y después viene Del vendedor ¿No? Esto sería ID del vendedor Y esto sería Nombre del vendedor Ok Y aquí Le vamos a agregar Grupos dice Pedidos Le vamos a poner Pedidos Y le vamos a decir Pedidos ¿No? New Pedido ¿No? Y le vamos a poner Todos los datos Que hemos extraído Aquí en el constructor Le he hecho En otro En otro orden ¿No? Se tiene que tener Cuidado ¿No? Bueno Mejor seguir un orden Pero aquí Le he puesto En otro orden En el constructor Ya Este ¿Qué más? Devolver Pedidos ¿No? Ok Ya estaría El modelo Listo Vamos a compilar Vamos a compilar Esto Porque alguna vez Sale Zor Cuando no Compilas Ya Después ¿Qué tengo que hacer? Un control ¿No? Podemos hacer En el mismo controller O agregar Otro controlador Como la anterior vez Ya hemos hecho eso Vamos a agregar Otro controlador ¿Ya? Agregar Controlador Exclusivamente para los pedidos ¿Ya? En blanco ¿Qué dice? Es que no hubiera generado Parece que se me sale error aquí Aquí hay un error No No ha compilado Un paréntesis Enfantado Sigue habiendo Un error No se puede encontrar Cerrado A ver Vamos a hacer aquí Ahora sí ¿No? Ya Ahora sí Este es donde estábamos En el controlador ¿No? No nos quería crear El controlador Porque no estaba compilado El modelo ¿No? Aquí le vamos a poner Pedidos ¿No? Un controlador Exclusivo Para los pedidos Ya Este sería Entonces Para Y el Acción Index ¿No? Para que podamos Recuperar Y hacer consulta En la base de datos Tenemos que Lo mismo que hemos hecho En el otro ¿No? Hacer una Como un atributo El Conexion BD ¿No? Y si no nos reconoce Bueno Le agregamos la librería ¿No? Ya está ¿No? Using model ¿No? Tengo un Conexion BD ¿No? Tengo un Conexion BD ¿No?